En la pista, lote número 108, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 430 kilos, peso promedio para cada una es de 215 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7000 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 17 de la mañana, lote número 108. ¡Atención!